¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Tucho Cosa, acá en una emisión especial en un blog de la Copa de Inventadores. En este grupo, vamos a estar hablando del grupo número 7, grupo número 8, para anexar los dos, no dejarlos con el suspenso un día más. Grupo número 7, Olimpia de Paraguay, Emile, de Portillo Tarachira, el Pumas de México. En el grupo número 7, Olimpia, es un gran equipo en el cual yo creo que va a ganar a los Copa de Inventadores. Después el Emile, va a quedar segundo, de Portillo Tarachira va a quedar tercero y Pumas, cuarto. Después, no creo que haya ningún cambio radical, es decir, primero Olimpia y después los segundos, terceros, cuartos, que van a estar peleando por uno o dos puntos de diferencia. En el grupo número 8, Corinthians, Cerro Porteño, Cobesal, Independiente de Santa Fe o Oriente Petrolero. Yo creo que Corinthians y Cerro Porteño van a pasar, Cobesal le va a apostar, Independiente de Santa Fe y Oriente Petrolero van a ser su mejor papel para quedar entre los cuatro de ese grupo. Es decir, Independiente de Santa Fe, Independiente y Oriente Petrolero van a ser lo mejor para quedar en este grupo. Y van a dar un patacazo en el sentido de que pueden quedar segundos o primero. La verdad que son todos los grupos muy interesantes. Entonces, puede pasar lo que sea, en esta Copa es una Copa Libertadores, no hay nada diferente. Van a pasar cosas interesantes porque en esta Copa siempre hubo historia de los equipos internacionales, los argentinos no tanto. Pero los locales, en el sentido de que, por ejemplo, Olimpia, Cerro Porteño, MLE, Liga del Quito, Corinthians, todos los equipos brasileños, los chilenos, los uruguayos, los argentinos, siempre dan un patacazo y pueden ganar la Copa Libertadores. Bueno, muchas gracias a todos por apoyar esta serie, les agradezco mucho, no olviden de comentar, de suscribirse y nos vemos pronto. Chau chau.